Domingo 28 de Agosto del Tiempo Ordinario, San Agustín de Hipona. ¿Qué tal amigo, qué tal amiga, bendecido domingo? Hoy celebramos a San Agustín de Hipona, un padre y doctor de la iglesia, de quien hemos de aprender mucho para nuestra fe. Te invito a conocer su persona y a imitarlo. Aprovecho también para decirte que te llevo en mis intenciones de Eucaristía y que hago oración por tus necesidades. Que la palabra del Señor transforme tu persona y te oriente en tu diario vivir. Escuchemos las lecturas de este día. Oremos, Dios Todopoderoso, que posees toda perfección, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concédenos que al crecer nuestra piedad, alimentes todo bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hijo, actúa con humildad en tus quehaceres y te quedarán más que el hombre generoso. Cuanto más grande seas, más debes humillarte y así alcanzarás el favor del Señor. Muchos son los altivos e ilustres, pero Él revela sus secretos a los mansos. Porque grande es el poder del Señor y es glorificado por los humildes. La desgracia del orgulloso no tiene remedio, pues la planta del mal ha echado en él raíces. Un corazón prudente medita los proverbios. Un oído atento es el deseo del sabio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 67 respondemos. Tu bondado Dios prepara una casa para los pobres. Los justos se alegran y gozan en la presencia de Dios rebosando de alegría. ¿Todos? Tu bondado Dios prepara una casa para los pobres. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. ¿Todos? Tu bondado Dios prepara una casa para los pobres. Derramaste en tu heredado Dios una lluvia copiosa. Aliviaste la tierra estenuada. Y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondado Dios preparó para los pobres. ¿Todos? Tu bondado Dios prepara una casa para los pobres. Segunda lectura de la carta a los hebreos, capítulo 12, de los versículos 18 al 24. Hermanos, no se han acercado a un fuego tangible y encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta, ni al estruendo de las palabras, oído el cual ellos rogaron que no continuase hablando. Ustedes se han acercado al monte Sillón, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a la mirada de los ángeles, a la asamblea festiva de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a la perfección, y al mediador de la nueva alianza, Jesús, palabra de Dios, Te alabamos, Señor. Aclamación antes del Evangelio Tomen mi yugo suave sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, de los versículos 1 al 14. Un sábado, Jesús entró en la casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les dijo una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan convidado a otros más en categoría que tú, y venga el que los convidó a ti y al otro, y te diga, cédele el puesto a éste. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Y dijo también al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos, porque corresponderán invitándote también, y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y cojos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte, pero se te pagará en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio. Querido amigo, querida amiga, en este día en que celebramos a San Agustín de Hipona, el gran santo, el Evangelio nos propone tomar con radicalidad la enseñanza de Jesús. Y la enseñanza de Jesús en la parábola de este día, es la siguiente. Que la ley de la vida, nunca puede ser el intercambio. Esta actitud convierte el mundo en un negocio. Y frente a ello, el mundo de Jesús, su propuesta, es el amor, que se ofrece libremente, y no en un tipo de negocio. Hoy Jesús, a través de su parábola, nos deja una bellísima enseñanza acerca del amor. Invita a los que nunca pueden responderte. Ayuda al pobre. Ofrece lo que tienes sin pararte a pensar qué cosas recibirás en recompensa. Cuando actúes de esa forma, tendrás la impresión de que has perdido. Y sin embargo, estás creando en torno a ti una imagen, un signo, un preludio, de aquel reino decisivo que es un don de Dios que cura, un don de Dios que ofrece todo lo que tiene a los pobres de la tierra. Es posible que los hombres se muevan en un plano meramente mercantil y afirmen que cuando tú actúas así, estarás loco, o dirán que eres un tonto y que no sabes vivir sobre la tierra. Sin embargo, hoy Cristo te asegura que tu gesto es decisivo y que lleva a la verdad del reino de Dios que nunca pasa. Un ejemplo de persona que ha vivido en la lógica del amor y que ha abandonado la lógica del mundo que es mercantil es San Agustín. Este hombre, después de vivir un mundo disoluto, después de vivir en la lógica del intercambio del yo te doy para que tú me des, ha descubierto la verdad en el mundo, ha descubierto la verdadera belleza que es Dios, su eterno amado. Imitémoslo. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la siguiente entrega.